Ahora vamos con Evangelina Clancy que nos habla de Alma de Epilación Definitiva. Todavía no encontraste un centro de epilación que te garantice resultados cuando vas a hacer el tratamiento de epilación láser. Es muy importante que a la hora de elegir un lugar donde realizarte este tratamiento importante, que no se le da la importancia que corresponde, ya que estamos trabajando con láser y sobre la piel. Entonces debemos elegir un lugar en donde haya un profesional responsable que sepa cabalmente de qué se trata el tratamiento de epilación láser. No es cuestión de encender la máquina, subir y bajar un botón. Cuando nosotros estamos ante un problema en depilación láser, cuando el paciente comienza a descubrir que pasan las sesiones y sigue saliendo el pelo. No hay una solución para ese paciente en particular. Si vos estás ante un profesional y con una máquina que esté en condiciones, vas a poder lograr resultados porque el profesional va a poder sacarle todo el potencial que tiene esa máquina para que vos puedas ver los resultados.